Cuando ya él se rehabilitó, sí. Subentiendo que tu familia era una familia conservadora. Sí, era una familia conservadora. ¿Católica? Católica, pero tampoco fanático. Mi papá no era fanático. ¿Pero de misa dominical? Sí, íbamos a misa los domingos y... Eran muy antiguos. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié en la Ursulina. ¿Estudiaste la Ursulina hasta cuándo? Si mis padres no hubieran sido el desastre que fueron, o sea, mis padres, sobre todo, y mi mamá, que también fue una persona de un carácter difícil, yo no sería la que soy. Hay que siempre pensar las cosas, porque... Yo estuve en la Ursulina y me echaron ese mismo año que ellos se separaron. O sea, para apoyar que me echaron. Claro, o sea, para que te fijáis cómo eran las cosas en esos tiempos. ¿Pero por qué te echaron? ¿Qué argumentos te dieron? Me escapé en un paseo. Ay, cabrita chica. Yo tenía muy buenas notas. ¿Pero tenías 11 años? 11 años. ¿Y te echaron? Y me echaron. Y mi mamá... Yo pensé que me iban a poner en un colegio más... más liberal. ¿Más liberal? No, me metieron en las mujeres inglesas. ¿Qué? Pero, Pati, ¿sabes que no entiendo nada de tu vida? O sea, porque yo te... O sea, veo una... Pero yo creo que todo ese sufrimiento, eso que yo pasé, eso que yo viví, esa ruptura con todo lo tradicional y ver a mi mamá también discriminada y ver que todo eso que se suponía... Porque era como que todo lo que se suponía, pero en mi casa todo lo que se suponía... Y eso le empezó a provocar una disrupción entre la vida y lo que tú veías y lo que te decían, claro. Y lo que me decían, yo creo que también me dio la fuerza para romper con esas tradiciones, con ese mandato y para empezar a cuestionar. Pregunta. Para empezar a cuestionar ese mundo adulto. Ya, pero pregunta, pregunta. ¿Tú te echaron de la Ursulina? Ya. Matro, imagínate cómo estaba yo. Y además había sido el golpe. Y además encima, ¿tus papás se habían separado? Sí. O sea, un año para olvidar, digamos. Ya, te cambian las monjas inglesas. Once años. ¿Tú hiciste la primera comunión? Sí, antes. Sí, se hacían como el quinto básico. Quinto, sexto básico. Y así es tu primera comunión. ¿Tienes foto de tu primera comunión? Sí. Perfecto. ¿Esa que vimos en la chat? No, no, no. Hay una, hay una. ¿Tienes foto así? Sí, 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 sí. Sí. No, si todos tenemos esta historia. Perfecto. ¿Te confirmaste? No. Ahí, yo ahí ya... ¿Ya empezaste a tener otra idea? Claro. Además, yo era muy estudiosa. Me gustaba mucho la religión y la estudiaba muy seriamente. Entonces empecé a hacer preguntas. Preguntas sobre los documentos. Y más sobre... Y como que la respuesta era muy mala. El cura era muy fome para responder. Evadía. Te trataban como cabreras chica y empezó a responder cosas como... Como que no me... No, 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 no. Las respuestas que daban eran muy malas. Entonces yo decidí no confirmarme. Fui la única de todo el colegio que no se confirmó. ¿La única de todos los cursos? Éramos como 300 porque eran hartas las mujeres. ¿Y fuiste la única que no te confirmaste? Sí. Y tuve que ir a esa misa y era como lo más humillante que hay. Pero tuve mi principio y lo llevé hasta el final. ¿Y qué pasó cuando comunicaste que no te dejaba confirmar? Que hoy día podría ser algo súper común. No, imagínate. O sea, un día un niño que se quiera confirmar o no, un niño o una niña que no se quiera confirmar o que no se quiera hacer la primera comunión, bueno... Era terrible, po. Era como... ¿Te sentiste discriminada un poco? ¿O apuntada? Era... Sí. Éramos súper mal vistos. ¿Qué te dijo tu mamá? No sé si no me acuerdo. Yo ya no le hacía mucho caso. ¿15 años, 16 años? Sí, yo ya estaba. Yo ya era como que me mandaba sola. ¿Y cómo es tu relación con los hombres a los 15, 16 años? Dado que venías de una formación, obviamente, mucho más conservadora y además en colegios de solamente mujeres. Yo ahí ya empecé como... Ah, me empezaba a juntar con todos los que los echaban de los colegios. Eso era mi amigo favorito. ¿Todo lo echado? Ahí viene con ustedes. Nos portábamos mal. ¿Qué tan mal? Sí, pues... Que sé yo, fumábamos pito. Nos portábamos mal.